El 40% de las becas para estudiar en el extranjero por parte de prestigiadas instituciones de Europa no fueron aprovechadas por no existir dominio del idioma inglés por parte de los aspirantes. El director del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, Lauro Cortés Hernández, dio a conocer que se desaprovecharon 21 becas para ir al extranjero. Acabamos de salir de la entrega de becas para estudios en el extranjero, 39. 39 becas para estudios en el extranjero, predominantemente en Reino Unido, Alemania y Países Bajos. Nosotros teníamos 60 becas disponibles, entregamos 39 y uno de los factores por los que quedaron desiertas las restantes tiene que ver con el hecho de que es mandatorio que los aplicantes tengan un puntaje de inglés adecuado para este tipo de estudios de posgrado. Entonces vamos a trabajar junto con la Universidad Autónoma de Coahuila y las instituciones de educación superior para que los muchachos estén mejor preparados en el tema del inglés y puedan acceder a estas becas. Las universidades públicas y privadas al parecer no están dando prioridad a la enseñanza de la segunda lengua. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEG informó Eduardo Hernández.